Sí, exactamente. Bueno, todos los años hay emprendedores que nos acompañan en esta oportunidad de la vigésima edición. Nos parecía que también en algún momento se espera muchísima cantidad de gente, no solamente de jugadores, sino que también aquellos que fueron jugadores en su momento que van a estar acompañados también en esta nueva edición del Beach Volley. Sabemos que a la gente del Cerrito le gusta mucho esta actividad, que se suma, que acompaña, sobre todo lo que es el sábado a la tarde. Así que, bueno, pensando en esto, bueno, y sobre todo ahora que hay una persona nueva trabajando acá en la municipalidad, que es lo que es Gabriela Neumayer, que ella además está trabajando con el grupo de la Ruta 12 y 127, que ya tiene contacto también con los emprendedores, decidimos organizar esta feria, donde a partir de las 5 de la tarde hasta las 00 va a haber feria de emprendedores y revendedores de distintas actividades que organizan, las tenemos acá la gente del Cerrito. Sabemos que hay mucha gente que se está dedicando a los microemprendimientos, a las artesanías, y bueno, nos pareció también un buen momento para que ellos puedan mostrar sus productos y vender. Bien, 5 de la tarde entonces ya van a estar ahí instalados, ¿sábado y domingo? Solamente sábado, porque el domingo termina muy temprano la actividad, digamos, y bueno, desarmar, volver a armar, porque sabemos que más tarde a 7, 8 de la noche están terminando de entregar los premios, ya sabemos que es ahora al poco movimiento de público. El sábado tenemos un marco de público asegurado, así que nos parece una buena oportunidad esa. Y sobre todo también el espacio, están cerca de las canchas de beach, en un espacio con sombra para que la gente pueda recorrer, disfrutar, y después se queda mirando los partidos ahí cerquita. Bien, esto entonces va a ser el día sábado, artesanos, emprendedores, gente de nuestra localidad, y seguramente de la zona cercana. Sí, sí, de la zona son más de 30 emprendedores los que van a estar participando de esta feria, un número realmente muy lindo, así que bueno, nos parecía también poder incorporar también a vecinos del Cerrito, no solamente como espectador, sino también como participante, participe en este caso a través de la feria. Bien, ¿si alguno quiere sumar el lugar todavía? Hay lugar todavía, que se comuniquen acá a la municipalidad, y bueno, vemos qué producto es, tratamos, si es de la localidad, sí o sí participa, si es de la localidad, es vecina, por ahí tratamos que no se repita el producto, el rubro, así que bueno, se comunican y acá vamos organizándonos. Bueno, entonces sábado desde las 17 y hasta las 0. Hasta las 0 horas tenemos la feria de emprendedores pegadita a las canchas de beach. Para que la gente aproveche y disfrute y también conozca lo que hace nuestra gente. Sí, exactamente, como te decía, tenemos mucha gente, bueno, gente confirmada de emisiones, de Neuquén, y qué mejor oportunidad que ellos también puedan mostrar y poder vender sus productos, que con tanto trabajo y con tanta paciencia y bueno, organizarse, sabemos también que demanda su tiempo económicamente también, tener productos en stock también requiere cierto trabajo y cierta organización, así que qué mejor que poder mostrar que también alguien más pueda ver todo el trabajo que se desarrolla acá en Cerrito. Igual hablaban de gente que va a llegar de lejos, está confirmado ya por estas horas que viene muchísima gente más de lo que se preparaba o pensaba. Sí, exactamente, desde los chicos del área de deportes se tenía un cupo determinado, bueno, ese cupo por cuestiones que son ajenas a nosotras, digamos, fue superado, bueno, entonces sumaron muchísimas, más cantidad de jugadores, había que tomar una decisión, si sí o si no, y no podemos dejar a esa gente que viene de tan lejos sin poder participar. Así que bueno, se tomó la decisión, se hace el esfuerzo desde todas las áreas, desde el municipio, de que este torneo se realice con toda esa gente que ya está encripta, y es más gente de la que teníamos pensado, es un poquito más de trabajo, pero la idea es que todo el que venga acá la pase bien, lo disfrute, y que realmente este torneo siga siendo elegido como lo es elegido, con tanta gente que viene desde muy lejos, muchos organizan sus días, sus espacios, sus vacaciones, hasta sus francos, digamos, para poder participar acá, y bueno, es un esfuerzo más que tenemos que hacer desde parte del municipio, agradeciendo también a la Comisión Organizadora, hay mucha gente que trabaja y colabora con esto desinteresadamente desde las subcomisiones, el grupo de abuelos, los chicos también, los distintos alumnos de las escuelas de atletismo también, que sí, me están dando una manito, pero bueno, esperemos que los deportistas la pasen bien, lo disfruten, y que este torneo sea realmente lo que Orlando y Tica siempre son dianos y festejando estos 20 años. Bueno, el sábado entonces, 5 de la tarde, ya van a estar los artesanos instalados, y esperemos que también les vaya bien a ellos. Ojalá que sí, que la gente que ande por el poli se arrime, que vea, si bien muchas veces no querés comprar, pero arrimate, fijate qué es lo que tiene cada emprendedor, quizá ahora no lo necesites, pero más adelante podés pensar en ello por algún regalo, por algún detalle, y bueno, siempre es bueno también compartir entre vecinos. Gracias. 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 Gracias.